Mi destino, a mi corazón, mortalmente herido, que en verdad te explico, perdón a Dios. Si bastante ya, castigo he tenido, a burlar sin fe, amor mi destino, en mi corazón. Totalmente herido, que llegaste a ti, no le digas no. Aliré, ella canva, osiré, chere sal, perejé, chera y juja, perejé, coche tabú. Bríndame, bella mujer, la limona de tu amor. No dejé sangre verte, júrame de mi dolor. A la segunda. No dejé sangre verte, júrame de mi dolor. No dejé sangre verte, júrame de mi dolor. No dejé sangre verte, júrame de mi dolor. Linda mujercita, la felicidad contigo haré. Será nuestra idea, un rancho florido, donde pasaremos felices días. Me harás olvidar, el tiempo sufrido, al saber que tú eres una mía. No dejé sangre, chera y juja, perejé, coche tabú. Bríndame, bella mujer, la limona de tu amor. No dejé sangre verte, júrame de mi dolor. Yo le dejaba a él que diga solo chera y juja, porque como veinte veces. Derejé, chera y juja. Derejé, chera y juja. Ya está como de la cereje, ya está como de la cereje. Deje, 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 berece. Se iloma a mí. Los camperos, los camperos. Y me deje, y me deje, y me deje, y me deje.